Está guapo el traje, en verdad, eh Uy, la verdad que viene tú ¡Uh! Dios Está re bárbaro Voy a tener mucho cuidado, porque soy más malo conduciendo que nada ¡Jujú, derrape! ¡Madre mía! ¿Tú qué traes esto? Sí, para películas, sí, soy yo, Teletos, ¿qué pasa? Madre mía, ahí la bandera de Estados Unidos es bien grande ¡Qué grandecita! ¡Toma, toma, derrape! Ahí está, es a tope Toma, eso es lo que queramos tú Eso es lo que queremos, que nos arreglen la motillo Entrega especial, bonito Muerto de Copeland Persiguiendo a León León es un ladrón de medicina, es un asesino Han puesto precio a su cabeza Pues ya está ¡Uh! Mecánico, let's go A ver qué dice el amigo Reposta, repara y personaliza y mejora las piezas de tu moto Con las mecánicas, perdón, con los mecánicos de los componentes ¡Uh! A ver, la estética ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! Este es el caso Nada, que va, que va Está ahí en plan a lo guapo Nada, que va, que va Pues rendimiento a tope, ¿no? Porque la pintura Pintura de detalles Se ve un montón Vaya mierda Tío, no se ve nada, ¿no? No se ve nada, tío ¡Ojo! Este sí que está guapo ¿Cuánto cuestan? ¡10 dolarinos! Me gusta A ver qué más hay ¡Oh, qué guay el lobo! A ver Vamos a ver si alguno que está guapo En plan que llegas ¡Uf! ¿Cómo mola mi moto? Va a ser alguno de estos dibujitos Igual el lobo, ¿eh, gente? Este va a ser este Me gusta, me gusta Me ha gustado, tío Este me ha gustado, tío Me ha enamorado Más rendimiento a tope Motor ¡Ojo! Hostia, 1.200 Máxima, vida útil Este me gusta Esto debería durar de un tiempo ¿Me ha costado 1.200? Me ha costado 1.200 Pero, oye No pasa nada Reducción del sonido Gracias Hostias Que se reduce el sonido Madre mía, tú ¡Uh! Mira ¿Cuánto cuesta? 600 Pues venga, 600 Almacenamiento ¡Ah, hay que tener almacén! No sabía Ah, claro Este no tiene 800 Ah, necesito el nivel de confianza 2 Amigo Capacidad de combustible ¿Cuánto es? 500 Pues habrá que gastarse Nada, vamos a lanzar otra en la moto, ¿eh? La verdad Vida útil Pues a tope ¿Cuánto es? 450 Pues nada, vamos a lanzar otra en la moto, tío Buena elección El nitro me vale mucho, verga, tío Tracción 8.40 Por 28 No me llega Bueno, no pasa nada aún así Hemos pegado un buen tunaito A la moto, ¿eh? Me mejoraba bastante la moto, tío No, no Seguiré pendiente Por si encuentro algo Vale Tenemos que ir ahora Por el Por el justo que hemos visto antes Al drogado ese Drogado a más no poder Se llama la La misión A ver cómo suena Coño Mucho menos, tío Es que antes parecía literalmente Un maldito camión, ¿sabes? Oh, madre mía Cómo corre, cómo corre Grupa, grupa Cuidado Cuidado, chaval Vale, vamos Oh Te acuerdas de lo que Dije en el túnel Oh No subas aquí Te va a volver loco Buser, yo Subo aquí Escúchame en verdad, sí Era yo que lo tenías ahí Voy a esperar, ¿vale? Para que no se corte la animación La archiveta Los mismos que tenía en la boda Me acuerdo Vale Te recomiendo que para ganar Perdón Mira Buser Descansa Tengo que irme Corno Y no son tulipanes Buser Solo más de pato Téngate Muchos gracias, Kelling Muchos gracias, compañero Ah Y te recomiendo que para ganar Joder, la puta música, ¿no? Te recomiendo que para ganar créditos Y confianza rápido Te hagas los campamentos de emboscada Los nidos que son las zonas infectadas Y si de arma principal Hay una muy buena De la cual No suena, ¿no, tío? Me veo que me vibro armando, tú Hay una arma muy buena De la cual es la MWS Que está en el campamento de Tucker Vale Vamos a lutar esto primero Upa A ver Bonita Uy, mira gasolina Justo que necesitaba tú ¿Tenía cuánta gasolina? Tengo muy poquita, ¿verdad? A ver 34% Tío, se gasta gasolina Se gasta súper rápido, ¿eh? No es normal O sea, no es ni normal Muchos a David, tío Gracias Se puso pitardos Y le cago con esto Eh, eh, eh Vista que no huellitas Epa, le Uh A tomar por culo el bidón, ¿sabes? Objetivo moto Algunos objetivos de recompensa Te plantarán cara Otros huirán Persiga tu objetivo Y trápalo con vida Para completar el encargo Investirles y disparar Contra su moto Son tus mejores opciones Y le ponen a ir al último Necesitas Después dos veces, ¿sabes? Necesitas mantener a tu objetivo Con vida Bueno, tampoco hay mucho más También te digo, ¿eh? Hostia, me va a pegar en la boca, tú Su puta madre Vamos, chaval Me imagino que podré disparar desde la moto Voy así Vale, comparte moto Mientras conduces, púlsale uno Para fijar objetivo Y luego pulsa R1 Para disparar Tu arma de mano Esto despacito, ¿eh? Tío, no me acabo de dispararle Pero cuántas veces he de pegarle, tío ¡Eh, tú! ¡Sos buenísimo! Ahí va Me ve que me está pegando el gilipollas, ¿sabes? Luego yo le pego ocho tiros a boca a Jarro Y no le hago nada Pues el tiro que pega Tiro que me pega No, 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 no Mi moto, no, no, no ¡No, no, no! ¿Qué me ha caído, tú? ¿Dónde está todo esto? Vaya hostia, me he pegado, tú Porque me lo encajo Eso ya he gastado 10.000 balas, tú ¿Se ha visto alguien de fondo, tú? Qué facilito, ¿no, gente? ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Pues bueno, a Cobb no le mola eso A mí tampoco me va mucho, la verdad Dame la fama a los serranos ¿Y si hubieras matado a Manny? ¿Eh? ¿Quién coño me arreglaría la moto? Lerdo de mierda Esa es ¿Esta es la mía? No ¿Puedo quitarle algo? ¡Déjame el culo! Me gusta la mérculo, tío Ah, digo, estoy esperando que me pase algo Venga, dame cositas El cambiamento de Copeland a tope Un poquito aquí Sí, bueno, ahora no me va nada eso Después de que hemos hecho la mierda esta ¿Y lo voy a quedar aquí? Claro, tío, o sea Eso de que lo quedas aquí literalmente en una pan... O sea, no me entendía Un apocalipsis zombie En plan, muy... no sé, ¿no? Muy XC Ok No te prometo que llegará vivo de aquí a cien minutillos Cuidado abajo Ahora sí que se controla bien la moto, ¿eh? Sí, bien que estoy aquí Tú aguanta, colega Cuando te curemos ese brazo Me lo vamos a hablar ¿Cómo dijiste? Ah, eso espero Te echo de menos conocido ¡Vale! Tú concéntrate en la jura Aún tengo que currar en la moto Tenemos que aprovisionarnos En cuanto estés curado Nos piramos Vale Vale, a ver Llevaré unas 3 horas o algo menos de juego Y de momento las impresiones Me gusta así Eh... Ostia Espera, espera, espera Que hay algo, ¿no? Lo que he entendido sobre el juego Es que, bueno De momento somos un mercenario Para grupos independientes y tal Y tenemos que ayudar a nuestro amigo Buzzer ¿Vale? Porque le... Tío Voy a quitar esta mierda Porque me incomodo Que te cagas Déjame hablar de No tengo por qué escuchar esta mierda Eso digo yo ¡Hostias! Eh... Claro, ahora me he metido No sé por dónde escogí Va Pero bueno Que eso Que estamos unos mercenarios Es que tenemos que ir a salvar a nuestro amigo Buzzer Para irnos Porque lo... Le pegaron Ahí, se lo pongo a verlo No sé La gasolina es donde la pone Ahí, vale Lo cogieron los Reap Que es una secta ahí De atolondraos ¿Vale? Y le quemaron todo el mundo Con un suplete Pero por todo lo demás Me da un poquito Igual la gente cae aquí ¿Eh? Vamos a lo que hay aquí ¿No? Oh, eh Macho Todos caes ahí tú Imagino que ahí podría hacer El plan Podría matarlos a todos ¿No? Sí, pero eso es un plan Le quemaron el brazo Y hasta que no lo arregle Vamos a esta zona infectada Que no tengo No, no tengo No tengo ni vida Ni munición Epa, epa Que siempre me tiro por aquí a tope Siempre me tiro por aquí a tope Y siempre me viento la moto Vamos a hacerlo tranquilamente Y eso Hasta que nos haga Allí tenemos a nuestro amigo Hermano Buzzer Epa, epa Vamos a tirar primero esto Pues no podremos ir al norte ¿Vale? Cógelo, amigo ¿No me dejas cogerlo? Oh, eso es el indicador de gasolina Creo que no tengo mucha vida, gente Pero podemos fabricarlo esa, eh, carajo ¿Cuánto me dan la venda esta? A ver Vale, me da bastante Vamos a hacer la gasofa Pero es que te digo Me parece muy bestia el tema de que Pero me imagino que al principio Porque será así la moto, ¿no? Para que te No se te gaste mucho y te ce Vamos a quemar esto Ah, no puedo No, no puedo A ver A ver si hay algo aquí para coger Yo sin mirar ni nada, ¿sabes? De que está todo esto lleno de zombies Opale Este es que tiene más vida, tío Toma 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 De hecho, justo nos han dado para hacerlo, ¿no? Ah, me falta el keroseno, tío Va, que me pario Vale, vamos a coger la latita esta O el bitón este, ¿cómo se llame? Ahí está Llenamos la moto Que supongo que estará... A ver Ah, no A-57, joder Este es... No, hombre, no Gilipollas, ¿qué haces? Ahí está Esa música de tensión por toda la cara, tío Son muy locos, ¿eh? Es verdad Podría haberle dado el triangulante, gente Soy así de güey yo Sorte ¡Opa! No puedo pitar Me encantaría pitar, tío Me persiguieron todos zombies aquí del mundo Tengo que estar todo el rato pendiente del mapa Y ya no solo el mapa Sino de que no me choque con cualquier cosilla, ¿sabes? Me choque con... Eso Luego, luego ya ese caso Ya Ya, luego, ya ¡Para arriba! Ahí estamos El camioneta de tierra ¡Un hoyo cabo! ¿Dónde? Vamos a dar otra moto, tú Tiradores esos tantos chetados Tengo aquí una señal a la izquierda ¡Epa! ¡Ah! Aquí ya venimos ¡Hostia! ¿Dónde se aparecen los...? ¿Dónde se aparecen los cuerpos, gente? Porque aquí me acuerdo que en el primer capítulo O en el... Bueno, en los primeros capítulos Eh... Un zombie mataron a un ciervo Después llegaron a los ciervos Y te ves si hay el ciervo, tú Y hace ya rato eso, ¿eh? Hace ya ratillo Estamos lleno de zombies, tío ¡Quieto, trao! Pasaron dos años, ¿verdad? Desde que... Desde que empezó todo el tercer ¡Como de la mira! ¡Como de la mira! ¡Como de la por! ¡Toma! ¡Como de la por! ¡Toma! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Vale! ¡Menos más! ¡Vamos a tope! Los cuerpos siguen para siempre Joder, ¿en serio? ¡Qué fuerte! Pues está guay, entonces Mola No sé, mola ese nivel de detalle Que no desaparece nunca, ¿sabes? Aquí estoy liando Y eso que está acá al lado, tú Pero mira las montañas, ¿estas? ¿Los puedes ver? Claro, son del juego ¿Cómo que pasaron del juego? Puedo verlos Ah, mira, esto es la habilidad Espérate, a ver ¿Cómo de ir para abajo, tío? Joder, ¿cómo de ir para abajo? Ah, vale Vale, tengo Cuatro puntos de habilidad Pues voy a matarlo a los chayos, creo, ¿no? Comparte con el poker Porque creo que va a ser lo mejor Matar enemigos menores Tras escapar de un forcejeo ¿No? De para... Chatarra este, sí A tope Ahora puedes reparar las armas con el poker Pulsando R2 en la rueda de supervivencia Vale, me gusta Requiere una habilidad Ah, tenemos que dar dos Mejora la recuperación inicial Los cócteles de resistencia Vamos a ver a este Vale, nivel 2 A ver qué me da en el siguiente Aumenta el daño de las armas con el poker De fabricadas y de las encontradas Me gusta Que es un punto, ¿verdad? Vale, uno Aquí sí Y este Vale, vamos a ir Yo creo que full power Vamos a asignar literalmente una mule Vaya, yo no puedo más, ¿verdad? Pues si no puedo más, no lo miro Joder Perfecto Ah, vale Para el modo foto Joder Vale, vamos a visitar la lápida de Sara Vale, gente Se compone por aquí Toma, en la frente Vaya, chichón le va a salir a ese, tú ¿Estás muerto o sí? ¡Voltereta! ¡Madre, me voy a dar a esquivar! ¡Haz flipado, eh! Otro menos Vale, pues tendremos que... ¡Epa! Mira, estos crosenos, ¿verdad? Estos crosenos Estos los nos hace falta para crear estos Vale, solo me da uno Vaya, por Dios Me imagino que tendré que ir subiendo Para algún lado, ¿no? No, vaya por eso Vale, supone que tengo que ir por ahí arriba A ver, ya sabes que subes bastante de pocho Vaya, casualmente se está bloqueado Tendremos que entrar por aquí A no un zombie Tendremos que matarlo Vale Vamos a ir agachadito Porque habrá zombies, me imagino Gente, me encantan los juegos de zombies Y creo que... Exceptuando Resident Evil Pero el cristiano no lo encuentro Que sea un juego de miedo, ¿sabes? Y casi que ningún juego así de zombie Me ha dado miedo Pero Resident Evil sí que me da... No miedo Pero sí que me puede resultar Un poco más, ¿sabes? ¡Uf! Sustillo ¿Se puede abrir esta? No, porque está bloqueada detrás Vale, hay uno más por aquí Vale, pues esto es un pequeño laberinto Me va a tener que pasar ¿Hay algo por aquí? No, parecía que solo podía coger Pero no Vale, pues solo iré entonces a coger lo que... No... ¡Oh! ¡Sí, zombie! Toma, zombie Escribe Toma Las animaciones están muy guapas, ¿eh? El combo hay que ha hecho, tío Mardillo, cuchillo Ah, me lo he cargado ya No ha durado nada No ha durado nada el martillo He pegado a tres personas y se ha muerto ¡Ojo! No, animaciones, que guapo Eso me mola, tío Que se vayan haciendo animaciones Chocke, bro ¿Y si has probado World War Z? Sí, de hecho me lo pasé entero Me lo pasé entero Y de hecho lo tenéis en el canal secundero también Está muy chulo Parece que ese es mucho más arcade Ese de miedo no es nada, ¿sabes? De hecho mueren de un tiro a la cabeza prácticamente A ver si hay algo por aquí para lutear No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, no No tiene pinta Vale, pues tenemos que buscar por aquí La tumba de Sara, ¿vale? O la lápida de Sara, mejor dicho Que ponía por ahí Todos los helicópteros destrozados, tú A ver si hay algo por aquí metido Entonces fíjate Ah, por cierto, no lo he dicho Me he comprado que en principio Creo que llegaría a Ori El Resident Evil 5 y el 7 El 7 me lo he vuelto a comprar Porque me lo compré O eso creo recordar Que igual me lo estoy inventando Pero es que no lo sé, la verdad Ya es que dudo Pero creo recordar que me compré El Resident Evil 7 en físico Para Play 4 Y lo perdí ¿Me ha visto? Sí Mira, cara El disc le da pena Que estén por aquí, ¿sabes? Ah, me los tengo que agarrar a todos Pues veis una cosa Deja que se adjuten todos, tío Sí, eso es Venga Venga Mira, son 9 engendros Llevo 2 Quedan 7, vaya Uy, se ha volvido un poquito para ahí Uh, animación a la tope Bueno, bueno, bueno Espérate Ahí estamos curados Le he pegado antes para curar Pero va a ser que no Va a pegarlo otra vez Otra curación Otra curación Eh, vale Vale, vale Están juntitos Le he pegado uno, creo Yepa 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 Portereta, portereta Resistencia baja Mucho ojito a eso Ojo, ojo El cuadrado me será, me imagino ¿No? A la X Trángulo Ay, le he fallado ¿En serio? Me he atento Ahora con el tema De las habilidades Que me he subido Es mucho más fácil Hacer todo, ¿sabes? Es más Está optimizado ya Ah, dice Cuando apuntas Aprieta el LR A ver Voy a cargar este Cuando apuntas Aprieta el LR No pasa nada No pasa nada, ¿no? No, creo que no pasa nada Diría que no Vale, tenemos que ir para allá, gente Ah, el R3, vale Ya no te van a molestar más Es verdad El L2 O sea Habéis puesto R3 Y le he dado a L3 En mi cabeza era L3 Ahora lo veo Uy Para que tiene ahí Ffff Y se tiene que aprenderlo primero Para luego hacerlo Me imagino No lo sé No lo sé Porque estoy viendo que es mucho De aprender El tema de habilidades Así que El tuyo que sí Vale, a ver A ver qué es lo que pasó Está embarazada Es una habilidad, ¿verdad? Wow Es fuerte la niña, ¿no? Lo huevo Es fuerte, ¿tú? O sea Ahí va Está todo muerto, ¿eh? Está ardiendo El cuchillo ha tenido que darle En el rito O algo Se le está infectando ¿Cómo estás, hermanita? Qué tontería Sin una Chiquilla Una Puñetera Chiquilla Con una puñetera navaja Ayúdame Que fuerte Tiene encima Que la ha hecho Con toda la buena fe De querer ayudarla, tío Le pega una bajazo A la gilipollas Otra turba No nos conviene estar aquí Cuando Tenemos que llegar al tejado Hacerseñas a un helicóptero Baje ¿Jugamos esto? ¿Sí, verdad? Sí, tengo la pinta que sí Mira, pues mira Me mola, ¿eh? Ah, no Con cuidado Me recordaba mucho A mi hermana pequeña ¿Sabéis? Solíamos jugar al escondite Todo el rato Y ya solía Solía Esconder la cabeza Dentro del abrigo Y ya está A mí ya me han rajado antes Pero no así Me han pegado mal La zona, en verdad Por ahí Volvemos Qué cariño Te puedes mover Vale ¿Tú puedes mover? Sí Me encargo Tú buscas una salida Eso sube el volumen, ¿no? Sal de aquí No me resustaba Vale, escucha, tranquilo Calma Calma Tantos heridos Tantos heridos Tantos hechos de mierda Y al Resident Evil 2 ya jugué Y al 3 también No, jugué al 3 y al 4 Al 2 no Al 3 no tengo que pasar a la gente Me quedaba literalmente una misión Estoy desarmado Estoy desarmado Estoy desarmado Fuera Escúcheme Escúcheme Mi chica está ahí fuera La han apuñalado Solo queremos llegar al tejado Fuera de aquí Está muerta Qué huevos tiene, ¿verdad? Mi mujer No, no, mira No sabía nada Sabrá lo de que empató a su mujer Y lo siento mucho La habéis hecho nada La habéis matado La habéis matado a mi mujer La habéis matado La habéis matado La habéis matado ¡Para, para! ¡Para, para! Qué fuerte, tío Qué fuerte Qué fuerte Dicón, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ocurre? Vamos Es fuerte, tío Necesitamos ayuda La han herido ¿Qué le ha pasado? Ella no está Como lo que coño sea Que pasa ahí fuera La han apuñalado No puedo llevarme más Vale Si no la llevamos a un hospital Ella se va a morir No hay hospitales ¿Cómo que ya no hay hospitales? Teresa Médicos Tiendas Hospitales de campaña Esto es lo que sé Cuando empezamos el juego Vale Vale Joder Solo tengo sitio para dos Vale, dos Que solo tienes sitio para dos Besamos demasiado Vale Solo puedo llevar a dos A dos Vamos Ayúdame Vamos Vamos cariño No pasa nada Todo va a salir bien No tengo No tengo Vuelvo enseguida No hay fijaos que ha metido con mucho hincapié a su nombre Enfocando su chapita No lo he escuchado Ahí solo hay sitio para dos Ven Ve con ella Estaré bien Oye, he pasado por mierdas peores Vale Creo que va a tener bastante que ver el O'Brien ese Y no es coña ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento este de Free Finger Jack No Buser no va a conseguir salir de aquí Pero no me digáis nada, ¿vale? Esto es cosas que yo me pongo a pensar Especular Y cosas que vainas Ahí estaba ni Giacomo Madre mía Te pico un puño con eso Te convierte en sapo, ¿eh? Yo quiero esa vuelta ¿Vienes? Que joven, ¿verdad? Sin barba ni nada No Y otra vez no repiten esto ¿Por qué? Porque si no Como si no hubiera olvidado ¿Sabes? Se ha pasado dos horas Desde la Voimo Joder ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Somos hermanos Hermanos no de sangre Pero sí de corazón Mira que yo, gente Me ponga a pensar Y decir, vale ¿Por qué han hecho este pequeño detalle De enfocar a su tarjeta? Que la primera vez no me di cuenta Pero he dicho, tío ¿Por qué enfocar a su tarjeta? ¿Sabes? En plan, ¿por qué? ¿Por qué ese detalle, sabes? De enfocar a su tarjeta Donde lo único que pones Es su nombre O Brian Y el camino Fíjate en todas las habilidades Para mí las mejores Serían las de a distancia Es que me gusta pegar cuerpo A menos aquí ¿Qué has hecho? Hot Spring ¿Otro helicóptero? ¿Eh? ¿Otro helicóptero? ¡Op! ¡Va a saber qué coño aceleró! ¡Corre! ¿Puedo pasar por aquí? Vale, sí que puedo empujarlo ¿No? Sí Uy, perdón Le he perdido así que era ese botón Ok Dice, los cuerpos cuerpos Para no serán muy útiles Contra las hordas Ya, pero yo creo que hasta entonces Al menos es como yo lo pienso ¿Vale? Hasta que veamos la primera horda y tal Creo que tendremos tiempo suficiente Como para mejorar las demás ¿Sabes? Me refiero, ahora voy a estar Con los cuerpos a cuerpo Porque tenemos pequeñas No sé, ahora somos unos tiesos, tío Somos unos tiesos Que no tenemos prácticamente nada No tenemos nunca munición Ni tenemos nunca Armas, no tenemos nada Entonces creo que de primera Te renta más Tener las armas cuerpo a cuerpo Y esto para más resto Y luego ya sí Comete esto Para sacar Luego ya meterle todo a Cositas de distancia, etc Vámonos Venda que los ceno Vámonos Tengo un palo ahí Pero... Pero paso La verdad Mira ya es como estará gasolina Tío, el de gasolina me parece un poco Puff, eh Uf Que le he echado hace nada, tío Debería tener algo más de realismo en ese sentido, ¿no? Que no tuviera que ver tanto con el tema de gasolina Oye, el freno se ha pegado, tú Y eso, eh Dice, eso es al final Tú centrarte en el juego Las hordas al final, claro Fíjate, no lo sabía Pero me lo imaginaba, tío Ahora va a ser como un poco más De chilling, tranquileo Entre muchas comillas, ¿sabes? Vamos allá, caramelo Mira que hay un puente El resto más allá atrás Vamos a coger atrás, gente Tardamos más que nada, tú Gente, lo que suenaba antes la moto Y lo... Bueno, lo poco que suena, no Pero suena infinitamente menos que cante, tú Suenaba muchísimo Pero esto, jugaré también Ahora que lo he visto este camino así Me va a recordar mucho al... ¿Cómo se llama, tío? Al Horizon Zero Dawn Lo volveré a jugar, ¿vale? Lo que no sé si es jugar Al Horizon Zero Dawn Desde el principio O sé, continuarlo Creo que lo continuaré Porque igual llevaba unas 8 o 9 horas, ¿sabes? Y por eso, la verdad Quieto, quieto, quieto Bueno, vamos a ver las habilidades Ahora que me lo he dicho A ver A ver cuál es la primera Ah, mira, es esta, ¿ves? Esta es la que vosotros me decíais De apuntarle al LR Al LR, LR, no L3, L3 Mueve y apunto a un arma a distancia Con mayor precisión Mejor recuperación inicial De la reducción de los cócteles Reduce el tiempo de reducción De la concentración ¿Cuántas? Vale Sí, bueno, están bien Están bien, pero lo he dicho Vamos a amasear bastante Primero el tema de armas Al cuerpo a cuerpo Y luego las otras Bueno, me entiendo No ganas Tira de aquí para abajo A ver, estilo GTA Pero, pues no, la verdad Igual que por ahí Por ahí podría haber Cogido una garajo Me hubiera estrellado, seguramente Es cosa mía Este juego siempre es Como amanecer Anochecer Pero no es Ni de 10 ni de 8 No sé Lo veo siempre igual El juego Mira la gasolina La tengo por los suelos Vale, me estoy dando cuenta Que las gasolina Son siempre iguales Y que siempre van a estar En el mismo sitio Los vidones estos 30% Vamos a... Creo que vamos a quitar esto de aquí Vamos a recuperar Todo esto de aquí Vamos a quemarlo Patadón a tope De hecho, voy a hacer una cosita Mirad el tirón No No puedo crear más No ¿Es este? Sí ¡Hala! No Era ese, ¿no? Sí, era ese, sí Mirad aquí Uno, dos En verdad No habría falta cargarme ¿Esto es verdad? Creo que no Porque ya en principio La he conseguido Vale, aparte Me pega tonto el huevo Madre mía ¿Ese le... Vale, iba a decir Full excavador Pero no He dado Debe a curarme Se supone Ahora sí Tardo un ratillo En curar Eh, tiroteo Bueno, porque se las ha bien Solo Esta es la moto, tío ¡Vámonos! Porque se las ha bien Con ese tiroteo Uy, espérate que así me mato Tú, siempre pasa lo mismo No suena nada, ¿eh? ¿Por aquí se puede? No tiene pinta No ¿En serio? Vale, es por aquí Uy, vale ¿Qué es esto? Ah, que tenía que llegar aquí de noche Vale, bien Ahora sí que he visto que es de noche Dice, ah, y los inyectores de nero Colócatelos a la resistencia Que si tienes buenos reflejos Estivas rodando Y si estás en apuro Corres y casi Me se te agafa Perfecto Uy, persecución, ¿no? Me imagino O seguimiento Seguimiento Persiga el helicóptero de nero Mira Mira, puedes dejarlo estar ¿Eh? Estoy cazando engendros Buser ¿Entendido? Recompensas Es la única razón Por la que subo allí Mierda, la he liado, tío Madre mía ¿Qué es esto? Vaya derrape que he pegado, tío Vaya derrape que he pegado Tira para arriba Corre No se queda por ahí, tío No me he marcado bien Vamos, vamos Nada, chico Le he dado, tío Le he dado el triángulo Vamos, tío Nada, me mata O mejor, la verdad Porque iba a gastar ahí cosas Suntamente para nada Ay, Dios santo bendito Mejor, mejor Mejor ¿Por qué iba a gastar todo ahí, tío? Para matar a puto lobo Estoy cazando engendros, Buser ¿Entendido? Recompensas Es la única razón Por la que subo allí ¿Veis? Es que esto me ponía que era para la derecha, tío Y no es para la derecha, ¿sabes? A veces en el mapa Cómo me ha cambiado, tío Bueno Mierda, corazones ¡Mierda! Dios ¡Qué máquina! ¡Uh! Dios ¡De película! Toma ¿Qué ha hecho? Se ha matado sin querer ¡No! ¡Hostia! ¡Madre mía! Yo no sé le... Otra vez todo ese ¡Ahí va! Un mosquito Cuidado Es que últimamente Los mosquitos están que no vean Beto No sé muy bien qué ha pasado Porque el lobo ese Me ha venido a atacar Le da el triángulo Ha pasado algo Pero no se ha visto Como que pasaba nada, ¿no? Espera Están parando Creo que van a parar Bueno No quería ir a por mí entonces A por la moto me imagino, ¿no? Mira qué pedazo de tatuaje La moto, tú Ah, le pegué una apuñalada ¿Pero se ha visto una apuñalada? Es que no me he fijado, tío ¡Dick! 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 ¿Qué ocurre? ¡Sarto! ¡Parkour! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no, no Estoy bien Solo serán disparos de... Y advertencia Quiero decir Si quisiera andarme Ya estaría muerto Claro Lo que te voy a decir ¿Dick? ¿Recuerdas que te dije Que tienes ganas de morir? Sí, sí Está controlado Corto ¿Tiene que ocurrir esto, no? Sí Claro que te digo Si hubieran querido matarme Me hubieran matado Porque han disparado buenas ráfagas Y en plan justo Coño, hace a mí Que no es complicado darle a alguien así ¿Sabes? Pero no, no Me han creado O sea, eso es como un aviso En plan, ¿por qué? ¿Sabes? Si no me han querido matar Por... No sé ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Sabes? Está guapo el traje, ¿verdad? Uy, la verdad que viene Uy, la verdad que viene ¡Uy, la verdad que viene! ¡Uh! ¡Dios! Wow Tendremos que apresar Hay unos cuantos Pero Bueno, se han quedado ¡Uh, wow, wow! Pues parte con los que se han quedado Me pueden pegar una paliza del siglo, ¿eh? No puedo hacer nada de esto Tampoco podemos jalar esto Muy despacito Si les puedo pegar una bajazada con uno de ellos Así no me tengo que enfrentar pegando Me van a ver, ¿verdad? Vale ¡Fuera! Vaya, por Dios Para tres palas que tengo Gasto todo Vamos Muchas gracias, compañero Ahorita resistencia Pero es que gasta bastante resistencia Al tirarse, ¿eh? O sea, gasta bastante Estamina El esquivar y todas esas vainas, tío No me extraña Esto no vale nada, también, tío El último esquive Vale A coger un poco de camina ¿Vosotros no corren más que yo? Bueno, sé que corren más que yo Pero cuando van a hacer O sea, cuando van a por mí Cuando se van acercando Se paran, ¿ves? Bueno, casi Poco a poco no pasa nada No hay miedo Miedo ninguno Es que vamos ese Por si nos pega a la salda Encima Tenemos la habilidad De que cuando matamos a alguien Nos resnera esta mina ¿Sabes? Joder Ahí me ha dado una animación A ver, amigo Vámonos Es bastante bueno El tema de Me jamás a ser primero, tío El cuerpo a cuerpo ¿Sabes? Me hace falta Uh, facilito 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 Muchas gracias, compañero Gatius 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 Estoy tratando de abrir Hace un rato Pero no me deja ¿Munición? Sí Ya me lo pide haber dado Antes la metigo Vale Vale La pistola A ver esta blanca Tenía que tener Uy ¿Algo esto que es? Uh Ah, pues es medicina Una venda Ah Claro, esto iba a ser lo bueno ¡Hostias! Que susto me ha dado Coño Joder Vuelve aquí con eso ¡Eh, tú! ¡Eso es mío! ¡Eh, tú! Tiene una mochila puesta, eh ¿Te he cojo ya, tú? Hola Puto niño Miebra La etiqueta Pensaba que no me lo tenía que cargar La verdad Tú y yo No sé muy por qué La radio de Nero, tú Dispana Tenían a un renacuajo en un lazo Como si le estuvieran poniendo un dispositivo de seguimiento o algo ¿Qué? ¿Arreando? ¿Qué quieres decir? Pues eso Amarrándonos Tomando muestras o algo Como hacían esos tíos en ese programa de vida salvaje Ha sido muy turbio Los zánganos los han ahuyentado Se han ido por patas Se han dejado equipo Una radio No creerás ¿No piensas que Sara? ¡No! No, 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 no lo sé Solo Está vivo, Busser Él está vivo O'Brien Uno de los de Nero Voy a localizarlo Si puedo Voy a Conseguir respuestas Joder Vale Mira, pronto podré conducir Te ayudaré, Dick Si está vivo lo encontraremos Ya te digo O'Brien está vivo Me pasará luego Corto Vale, O'Brien No me ha dejado arrancar No me tiene que mover Ahora sí Vale, mucha recompensa Bla, bla, bla Yo me he leído Yo me he leído Sík prit Amén Más Más